Aprovechamos la luz del sol para producir electricidad. Este es un equipo autónomo de energía solar fotovoltaica que nos sirve para hacer formación. Os voy a explicar paso a paso cuáles son sus partes. Placa de energía solar que produce electricidad a través y a partir de la energía lumínica del sol. Aquí detrás tenemos la conexión de la placa solar, positivo o negativo, porque estamos produciendo energía eléctrica en corriente continua. Esto vendrá a nuestro regulador que será el que controlará tanto la entrada de producción como la salida de consumo. Tenemos una batería donde acumularemos la energía que estamos produciendo con el sol para poder consumir en horas que no haya sol. Y luego tenemos nuestro convertidor que producirá la energía de corriente continua a corriente alterna. Y después tenemos un pequeño cargador de pilas que estará conectado a nuestro convertidor para cargar nuestras baterías y nuestras pilas solo con energía solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!